Pero con el resto de nuestra familia en casa también hay que buscar actividades para que la mente se mantenga conectada en ejercicio y no nos atraiga a la soledad, a los momentos difíciles que están pasando en otros países. O sea que eso no nos abrume sobre todo, que es muy importante también tomarlo en cuenta. Y es una situación que preocupa porque hay mucha gente que se deja afectar con todo este tipo de noticias y nos causa ansiedad. Vamos a trabajar con eso también.